Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Samsung Galaxy A12s. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña datos biométricos y seguridad y aquí pulsamos la segunda opción huellas digitales, pulsamos continuar y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pin o una contraseña, nosotros vamos a establecer un patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos continuar, ahora lo confirmamos, pulsamos confirmar y ahora seguimos las instrucciones. pulsamos hecho y volver y ya está, la huella ya está añadida, se encuentra aquí, aquí podemos cambiar el nombre de la huella o eliminarla del dispositivo y aquí podemos añadir una valla más y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.